Fijaos, con los objetos Q podemos hacer operaciones OR como hemos visto, aquí vemos que esto se traduce en un OR, si quisiéramos hacer OR esto, o sea, esto OR NOT lo otro, utilizaríamos este operador, el Q con una, con la virgulilla adelante, esto se llama virgulilla. Y digamos que con esto ya podemos utilizar también la precedencia de operadores con el tema de los paréntesis y demás. Este es el ejemplo más simple, pero bueno, aquí en la referencia del objeto Q tenéis más ejemplos. Y aprovecho que vemos esta documentación para hablaros de qué es esto. Cuando queremos hacer una búsqueda de un campo en Django y queremos hacer el típico like, Django utiliza una sintaxis de modificadores que es guión bajo, guión bajo, no sé qué. Es decir, aquí estaríamos accediendo al atributo question o al campo question de la tabla sobre la que estemos haciendo query y le estamos aplicando una operación, le estamos diciendo si el atributo question empieza por starts with, si el atributo question empieza por what. ¿Esto en qué se va a traducir? Se va a traducir, fijaos, aquí lo tengo, question starts with what, esto se va a traducir en una query, question like what. Fijaos, aquí tengo más ejemplos. Si quisiera buscar que una fecha es mayor o igual, utilizo el modificador guión bajo, gt, que es greater than or equal. Greater than or equal. Y tenemos el start with, el lta sería less than or equal, es decir, menor que o igual. Y luego tenemos el operador contains, el contains lo que haría es un like, haría un like y el iContains lo que hace es un like sin tener en cuenta las mayúsculas, es decir, ignorando las mayúsculas y minúsculas. Es decir, que en este caso si en la base de datos en el campo body text apareciera la palabra food en mayúscula, encontraría el resultado. Este modificador i no sé qué lo podéis también aplicar al starts with, como podéis imaginar también hay un ends with y el modificador i delante es para hacer el ignore case. Luego también podemos hacer búsquedas con campos de otras tablas. Imaginar que yo quiero buscar aquí, esto ya lo tenemos, ahora imaginar que yo quiero coger las fotos de los usuarios que se llamen Alberto. Fotos de usuarios que se llamen Alberto. Yo tengo acceso al campo usuario, owner, yo puedo hacer owner. Si yo quiero acceder al campo first name del objeto usuario que representa owner, puedo decirle a Django que me busque por owner, guión bajo, guión bajo, first name igual a Alberto. Y esto lo que me devolvería son todas las fotos cuyo autor tiene como primer nombre Alberto. Es la manera de que podemos hacer queries más avanzadas en Django, es bastante, bastante sencillo.